La conmemoración de los 222 años de la llegada del pueblo Garífona a nuestras tierras. Hoy, primero de abril, estamos pisando esta bandera, conmemorando el mes de la herencia Garífona. Efectivamente, con una caminata por las diferentes calles y avenidas de Puerto Cortés, los centros educativos y la comunidad Garífona están celebrando ya lo que es el 222 años de la llegada de los Garífona a Honduras. ¿Es así, Serrano? Sí, es bueno, la verdad, las cosas que estamos dándole comienzo a lo que es el mes de la herencia africana, 22 años de la conmemoración de la llegada de los Garífona a este país. ¿Las comunidades Garífona de Travesí y Baja Mar siguen abandonadas por el gobierno central? Bueno, la verdad que sí, la verdad que nosotros aquí en nuestro sector, gracias a Dios, el gobierno local es el que nos ha atendido, es el que nos ha dado respuesta, pero directamente el gobierno central, de algunos 30, 40 proyectos que le hemos solicitado, solo nos ha hecho dos. Entonces, la verdad de las cosas de que todos estos gobiernos que han pasado solo han sido promesas, hubo un consejo de ministros en la comunidad de Baja Mar en aquellos entonces, y también hubieron siete temas ahí que hasta la fecha no se ha cumplido ni uno. Y eso ya quedó en el olvido porque como era un decreto ejecutivo, no era legislativo, entonces, caso omiso, como dice Juan Rando, eso pasó porque fue Pepe Lobo el que lo hizo. Entonces, para él es cuenta nueva, pero tampoco nos han dado respuesta. Bueno, ante los reclamos, al ritmo de los tambores y luciendo sus trajes típicos, la comunidad de carífunas de Puerto Cortés ya iniciaron la celebración. Con esto regreso al estudio principal.